detrás de la cuerda y el resto tiene que despejar todo esto porque tiene que quedar libre. ¡Te lo caerás! ¡Listo los pies! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, coge la cinta! ¡Cogí la cinta! ¡Tira, tira, tira! ¡Sigue, Lili! ¡Sigue, Lili con la bici! ¡Corre! ¡Lili, Lili! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Venga, cómete la la ponte! ¡Venga! ¡Vuelve y coges otra! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga, acogí otra, Lili! ¡Vamos! 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 ¡Los sapatos! Déjale, déjale ¡Dale, dale, venga! ¡Gracias! ¡A ver! ¿Qué pinta es el topo? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¿Ya llegas? Sí, pero claro. ¡Ah, bueno! ¡Pero al final es otra cosa! ¡Es que llegue! ¡Tenéis que meter el palo! ¡Solo uno por vuelta! ¡Pero para qué lo voy a que tirar? ¡Para abajo hay que tirar! ¡Pero por aquí o por acá! ¡Meter el palo en la arandela y ya te lo llevo! ¡Mira! ¡Mirad, vais a escoger abajo en la cuarenta! ¡No, ya sale solo! ¡Mirad, es que más malvuelo! ¡Mirad, es que más malvuelo! ¡No es que más malvuelo! ¡No hace falta que correr! ¡No hay que correr! ¡Cuando llegues aquí es que… ¡Ahí está lanzando rueda! ¡Y derrapa! ¡No, ropa! ¡No, ropa! ¡No! ¡No, ropa! ¡No, ropa! ¡No, ropa! ¡No, ropa! ¡No, ropa! ¡No, ropa! ¡Gracias! 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 Entonces todos vamos a pegar a Diego. ¡Pues con dos parillos! ¡Eh! ¡Todos a por Diego! ¡Eh! ¡Ahí no llego! ¡Eh! ¡Ahí no llego! ¡Eh! ¡Ahí no llego! ¡Ah! ¡Pero es tanto alto! ¡Dale! 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 ¡S Bednico! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!